O de cosita más Todo el dinero El dinero está ahí Su dinero está seguido Ahí le marque, ahí le marque ¿Quién se va a bajar? ¿Quién se va a bajar? Yo, yo no entiendo Enemigo entrando en el área ¿Quién se va a bajar? No, no me la mía Ay, ahí acá No, no me la mía No, no me la mía Ya le llamo la mía No, no me la mía Ahí se va Ahí se va Ahí se va Coge la plata, coge la plata, coge la plata que está ahí Helicóptero en posición, bolsa lista para el depósito ¡En él piloto! Pídalo en otra vez por si se va, pídalo en otra vez por si se va Todavía está acá, todavía está acá ¡Así fue! ¡Están disparando! ¡Están disparando! ¿Y dónde va a ver? ¿Veo dónde? No No lo veo, le puedo mover Es allá arriba, allá arriba Ahí lo marqué, ahí lo marqué ¿Dónde le marcó? ¡Ahí había! ¡María después! ¡Ya lo maté! ¡Ya lo maté! ¡Vámosle, bols! ¡Vámonos de adelante! ¡Vamos de terreno! ¡Vámonos! 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 ¡A foto! a bordo, extracción en progreso carga depositada y asegurada en la base vale, yo me tiro, ¿lis? a ver, cubra listo uy, ahí están llegando a la derecha ahí están llegando a la derecha solo uno, ¿cierto? solo había uno sí, sí, solo uno listo listo, recógame, recógame, un bordo vamos de segundos vamos de segundos voy acá, a la izquierda, ahí donde depositar Jairo ah, sí, sí, ahí hay un yo me tiro, yo me tiro al pueblo detenido pájaro acercándose para el depósito no le van a ir yo tampoco está en casa listo listo ya está ya está pará baje pez, baje, baje ya, listo listo, listo, ven ok vamos por ese dinero, ven ese dinero, ven ese dinero, dinero dinero es que yo creo que estamos cerquita del primero es que yo creo que estamos cerquita del primero con esa plata de ese dinero alcanzamos a los dos que los alcanzamos i y se la robamos entonces ... ahí está todavía ahí está todavía ahí está todavía Voy a ver si hay alguien por ahí, mira a ver No tiran, no tiran Tiene un UAV en el SIFAL con 3-0 recibido UAV iniciando apoyo aéreo Cúreme, cúreme Eh, de puta, me alcanzamos el... Voy de copiloto Acá hay dinero, acá hay dinero Ah, no, acá hay uno más cerquita Bueno, nos da igual, cualquiera de los dos O vamos al aeropuerto primero y después vamos por el rey Ok ¿Sí? ¡Ay, madre! ¿Quién? No sé Me mataron ¿A todos? ¿A todos? No sé sin combustible Regresamos para levantarnos Fue un misil, ¿cierto? Fue como un misil No, donde está el azul No, donde está el azul, no No hay nadie por ahora Me cayeron Me cayeron, me cayeron ¿Por qué lado estás, Mario? ¿Por qué lado estás, Mario? Ay, me mataron Me mataron Me mataron A ver Mario, ¿por qué lado están? Al frente Al frente, ¿dónde ustedes, Mario? Encima de... En el techo En el techo En el techo Me mataron ¿Escó al techo? A la izquierda suya, está tirado ahí Acostado ahí Ah, ya lo vi Movimiento, piden eso último Cáigale, cáigale Se fue por la plata, a ver ¿A dónde va? Ah, va Es que hay dos Volví con ustedes Continúe Dale, dale Que ya le caigo también Aquí, yo voy Me maté, me maté Vamos Tengo que ver si caigan a percaídas Los dos mil Tengo que ver si caigan a percaídas Tengo que ver si caigan a percaídas ¡Ay, detrás, Mario! ¡Detrás, detrás, detrás! ¡Mario! ¡Mario me mató! Me voy a matar Mario, ayúdeme Tenemos que movernos ¡Prepárate! Tengo que matar a una, Jairo ¿Dónde está Jairo? En el techo, en el techo En el techo, en el techo Lo maté, en el techo está el enemigo Ya, ya lo maté, ya lo maté Está cayendo otro ¡Aquí! 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 ¡A la derecha suya! ¡Al frente! ¡Al frente hay uno! ¡Véalo ahí! ¡No! ¡Aquí! ¡Al frente hay uno! Sí, ya lo vi ¡No! ¡No! ¡Aquí! ¡Jairo! ¡Jairo! ¡Me mataron! ¡Jairo! 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 ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Hay caquero, caquero, caquero! ¡Fue a la autoridad! Vámonos, vámonos, vamos Y me marcaron Asegurando el efectivo en el área Estamos de segundo todavía Tengo estas casas ¡Soldado enemigo acercándose! ¿Dónde, dónde, dónde? Si lo veo en algún lado ¡Véanlo al frente de nosotros! ¡Pero márquenlo, AVE! ¡Tienen que márquenlo! ¡El movimiento! ¡NosOTA! ¡Dónde, dale! ¡Estamos cerca del primero! ¡ Shoes! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 No hay plata acá No hay nada ¿Dónde echamos? ¿Dónde echamos? Creo que hay que ver un carro o algo que nos lleve a otro lado Vamos a ir para el aeropuerto ¿Cuánto tenemos? Ah, no, no tenemos nada de plata Vamos a pelear Ahí está el rey Encontré un banco Su dinero está seguro ahí Vamos a quitar el primero Ese es el objetivo ¡Ataquenlo ya! Aquí está el 2-0 recibido Ataque recibo en camino Lato caído Se bajó, se bajó Enemigo detectado ¡Ah! ¡Maldito sea! Ahí ya hay, viene mi carro ¿Dónde está? Alguno, uno que seque ¡Estoy contigo! Ved ahí, esa en fanda suya ¡Ve, ve! ¿Está bien? ¡Qué va a parar! Uy, puta Y me mató Mario No, a mí también Aaaah, pues chupes Creo que ahí los satisfeos dicen cuando lo matan o no No avisa Pegamos, Pegamos ahí Vino en un carro, vino en un carro Ahí donde marqué azul Ahí está el man, ahí está Ahí está, me maté Madre mía, se mataron Ya no, aquí está toda la plata, mira Me quitaron 42 mil Hostiles entrando al área, vigilen el cielo Ay, bate al rey, bate al rey Cójalo, coj rápido ¿No alcanzas a poner la plata? No, aquí está, lo revivieron Ah, marica Maté al rey y luego el rey me revivió, me mató Y le gané a Jairo Jairo, eh ¿Y quién estaba manejando el helicoptero? Jairo murió todo Si Pero le estaba a dejar el helicoptero Pero creo que no El cuerpo de plata Bueno, a menores de estos nos fue mejor, sí A la gente en el que hay más de 19 años Tiene que ir a comer en casa Y los estudiantes Ya estaban en casa Y ya estaban en casa Y ya estaban en casa Y ya estaban en casa Más de la gente Tienes que ir a comer No, no, no ¡Gracias!